Muy buenas gente, hago este videito para avisaros de que estoy en directo ahora mismo dándole caña a Black Clover Mobile Hoy finalmente acaba la larga espera, realmente hasta Global aún queda bastante tiempo, bueno aproximadamente mes, mes y medio seguramente Aún no hay fecha clara, sé que hay mucha gente que lo va a preguntar, así que lo digo, aún no hay fecha clara de Global Pero hoy cuando acaben ese contador, que lo estoy grabando pues 8 horas antes, 7 horas y 50 minutos antes Empezará la aventura de Corea en Black Clover Mobile, 6 horas después, justo esas 6 horas después también se abrirán los servidores de Japón Evidentemente le vamos a dar muchísima, muchísima caña, vamos a aprender lo máximo posible de cara a la salida de Global Y para ello pues vamos a hacernos una maratón digna del juegazo que está a punto de salir Así que gente, os invito a acompañarme en esta aventura, voy a moverme para no tapar básicamente la bandera de México Arriba pinche pío gente, arriba pinche pío Pero básicamente a las 9 de la noche, hora española, 16 en Argentina y Chile, 4 de la tarde, 2 de la tarde en Colombia, 13 de la tarde en México Estos son los principales países que aparecen en mi, básicamente en mi feed de YouTube Pero pues bueno, para cualquier país de Latinoamérica también podéis hacer la conversión Agradecería que me acompañaseis en los primeros momentos de Black Clover Mobile Las primeras horas de juego y la primera gran viciada Ya lo dicho, el canal se va a centrar 100% en este juego Evidentemente seguiremos haciendo cositas, seguiremos jugando a nuestro Legends, seguiremos jugando a nuestro Ultra Impact Seguiremos jugando a nuestro Genshin, etc. Pero Black Clover Mobile es el juego que me ha enamorado La serie que me ha hecho sentir cosas realmente increíbles después de muchísimo tiempo Y pues bueno, algo que quiero dedicarme en cuerpo y alma, de verdad, os lo digo totalmente en serio Así que a partir de ahora ya sabéis, seguramente llegue mucho contenido de Black Clover Mobile Sé que está en JP, sé que está en Corea y que mucha gente no va a estar interesada en el contenido Pero ya os digo, para cuando salga Global, que es para dentro de un mes Agradeceréis todo este contenido y todo lo que vamos a experimentar en estas versiones asiáticas Así que nada más, espero que os haya gustado el videíto Insisto, estoy en directo ahora mismo en Twitch Te agradecería que te pasases Y muchas gracias por apoyar el contenido de Black Clover Mobile hasta el día de hoy Nada, nos vemos ahora Chao, chao, chao Adiós, adiós